Apuesta del Ayuntamiento por revitalizar los concursos que tienen como protagonista al caballo. El sábado, el picadero del recinto ferial acogió por la tarde el quinto concurso de Doma Vaquera y Alta Escuela en el que colabora la Asociación Amigos del Caballo que preside Cristóbal Parrado. Cinco participantes, llegados desde otros puntos de la geografía andaluza y también de Estepona, que mostraron sus habilidades en ambas modalidades. Jinetes que fueron valorados por un jurado profesional que destacó el nivel de los participantes. La vaquera está muy bien realizada, están haciendo cambios de pies al tranco, reprises con dificultad, la verdad que está muy bien. Son muchos los detalles que los jueces tienen en cuenta a la hora de calificar, tal y como nos apuntó Jaime Serrano. Todos los ejercicios de aire vaquero, del campo, que se remeta a los posteriores, que cambie al tranco, la facilidad de poder salir, que esté relajado. En Doma Vaquera los premios oscilaron entre los 500 euros del primer premio y los 100 del quinto. En Alta Escuela fueron de 250 para el primero. Para el presidente, realizar este tipo de eventos contribuye a mantener viva a la afición y también las raíces del trabajo en el campo con los caballos. Ya llevamos unos pocos de años haciendo esto que entró con el COVID, pues hemos hecho una parada, pero ya estamos todavía aquí. Es muy bonito, que es una ilusión, ¿no? Durante el domingo, el caballo volvía a ser también protagonista, pero en esta ocasión, por los adornos puestos por los jinetes para embellecer al animal. Un concurso que además valoró al caballista mejor ataviado. En ambos casos, requiere de un esfuerzo y dedicación durante horas. Pues estamos levantados desde las siete y media, preparándolo, tú sabes, todo lleva su tiempo, no es solamente llegar y montarse, tienes que arreglar las cosas, un poco de todo. Gallego es propietario de Guajiro, un pura raza española que cuida desde que era un potro y ya van diez años junto a él.